Hay un dicho, por ejemplo, de los mismos agricultores que le llaman, ¿no? Le decían, enero poco, febrero loco y marzo borracho. En los últimos días, hemos visto nuevamente, porque cada año se repite, los desastres de los desbordes de ríos, de las lluvias intensas. ¿Todo esto es producto de la aparición del fenómeno La Niña? ¿Estamos ya viviendo una niña traviesa en el país? Bueno, primeramente no podríamos decir que no. En nuestra atmósfera no hay fronteras. No puede decirte, usted sabe, ¿cómo se define La Niña? La Niña se refiere al enfriamiento de las aguas que hay en el Pacífico Ecuatorial. En este momento, el enfriamiento de las aguas y categorizado como niña está en el Pacífico Central. Sin embargo, ese enfriamiento de las aguas frente al litoral peruano ya no está tan frío como estuvo, por decirle, en diciembre y parte de enero. Entonces, dentro de este contexto, la presencia de esas aguas frías, llamémoslo, que conlleva a La Niña, está alterando los sistemas atmosféricos. En el país hemos tenido varios fenómenos La Niña. ¿Cuáles son las principales características cuando viene La Niña en anteriores oportunidades? En general, cuando hay la presencia de La Niña, es lo contrario al niño. El niño, ¿qué nos trae? Lluvias en el norte. La niña, ausencia de lluvias en el norte. La niña nos trae presencia de lluvias en la zona sur del país. Y cuando hay niño, nos trae ausencia de lluvias en el norte. Ese es el patrón general. ¿Cuándo se va a saber finalmente si estamos viviendo un fenómeno La Niña o no lo estamos viviendo para que se tomen las medidas respectivas? Bueno, hay que reconocer que hay un enfriamiento en el Océano Pacífico, bien catalogado como niña o no, pero es un enfriamiento que puede llevar, en una manera general, a decir que sí es La Niña, pero en el Pacífico Ecuatorial. Este enfriamiento, que ya está catalogado por la NOA, un centro meteorológico de los Estados Unidos, está catalogado como La Niña para el Pacífico Central, más no para el Pacífico de nosotros. Pero sin embargo, tenemos agua fría. Ahora, dentro de ese contexto, el Comité ENFEN ha manifestado que este enfriamiento que está frente a la costa norte, frente al litoral peruano, ya está tendiendo a normalizarse en estos próximos meses. Es decir, entre febrero y marzo, estaría aparentemente volviendo a condiciones normales. ¿Qué es lo que ha pasado entonces este año, en este mes de febrero, ingeniera? Porque todos los años se repite casi siempre lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tomamos las medidas de prevención? Creo que hay un problema en cuanto a la comunicación. En el Servicio Meteorológico elaboran varios tipos de pronósticos, me refiero en escala de tiempo. Hay un pronóstico que se saca cada mes, con una proyección a tres meses. Entonces, esos pronósticos son difundidos. Tal vez no llega a la gente que está en los lugares y de eso sí quisiéramos tal vez comunicarnos con los entes que son difusores, que son los más ligados a los distritos donde está la presión, son los gobiernos locales. ¿Qué se necesita para mejorar esta comunicación? Tal vez hacer servicio de radio. Tenemos una comunicación, por ejemplo, a raíz de los sismos que hubo en los colegios de la zona sur, se instalaron varios servicios de la radio y ellos tienen esa comunicación, por ejemplo. Cuando va a haber una lluvia muy fuerte que debería ser instalada en muchas zonas de nuestro país. ¿Y ahora qué han ocurrido estos desastres en Arequipa, en Rujillo y en otros lugares? ¿Por qué no se tomaron las medidas de prevención? ¿Qué pasó? ¿No hubo comunicación? ¿Llegaron tarde? Creo que no. ¿Por qué? Partemos, por ejemplo, con Arequipa. Arequipa desde enero está lloviendo. En enero se está comunicando que ya hay exceso de lluvia. Eso ha sido el común infundido a través de la prensa, a través del presidente, el director regional de Arequipa. Además, hemos manifestado que van a continuar las lluvias en Arequipa. Por lo tanto, ya esas noticias han llegado a indecidir. ¿Y qué pasa? ¿No le hacemos caso al cenami? ¿No nos interesa el tema? ¿Por qué no hay esa cultura de prevención en los peruanos? Eso es una buena pregunta. El detalle es que, ¿qué tanto lo toman al cenami? No es así. Debemos acostumbrar, tener esa cultura, detener la noticia, estar al tanto. Debemos, creo que, empezar ahora, antes de salir, decir si va a llover o no. Como ahora, como la gente de Lima está preocupada, ¿hasta cuándo va a llegar esta lluvia? ¿Qué dices? Se va a continuar. Entonces, la gente ya está siquiera preparándose. Sacar con su paraguas. Pues, de paso, con esta campaña de la radiación ultravioleta, también se está protegiendo de la lluvia porque hay preocupación. Pasa por la educación, entonces. Exactamente. Yo creo por la educación de tratar de incentivar y enseñarles desde el colegio. De enseñarles en los colegios, por ejemplo, a los niños, que ellos son los futuros, decir, bueno, la lluvia se presenta de septiembre hasta abril. Los meses que llueve más es de enero a marzo. Decir, bueno, en estos meses va a llover más, entonces tengo que tratar de tener esa cultura, esa decisión, esa gestión de hacer mi limpieza de mi caos, hacer buenas defensas ribereñas, estar listo. ¿Cuáles son los consejos que desde el CENAMI se le recomienda a los municipios, a los agricultores, a las autoridades de los gobiernos regionales, a otros pobladores de ciudad que no necesariamente son agricultores? ¿Qué recomienda el CENAMI? Yo lo que pondría es ser que de enero a marzo yo tendría una persona que esté mirando las alertas del CENAMI. El CENAMI saca alertas cuando la situación es eminente. Eminente que sí que va a ocurrir. Si veo mi página no me dice que va a llover, bien, pero si veo una alerta, ¿hasta cuándo es válida esa alerta? Es decir que actualmente la mayoría de funcionarios de municipios o gobiernos regionales no se fijan en las alertas. En las alertas. Dicen el pronóstico, bueno, dice que no va a llover, pero una cosa es alerta. La alerta se saca, inclusive, con 24 horas de anticipación. Finalmente, hacia los agricultores, a los productores agrarios, ¿qué se les puede aconsejar? ¿Qué puede hacer un agricultor? Estar atento en los pronósticos. Lo que nos falta a nosotros, no solamente para Perú, sino en América Latina, es entender el pronóstico. El pronóstico se elabora a través de probabilidades. Se dice, hay el 50-60% que en esta zona va a llover más. Entonces, si yo le digo que entre enero a marzo va a llover el 50%, esa información primero tiene que llegar al agricultor, decirle, me está diciendo que va a llover más acá. Si en enero no llovió, si en enero no llovió lo que me dijo, o que está diciendo de enero a marzo, entonces tengo que estar preparado para febrero. Pero ya en febrero salió otro pronóstico, en que le va a aumentar. Entonces, lo que falta es la difusión y la comunicación. ¡Gracias!